Como un gesto de exaltación y gratitud por la labor humanitaria cumplida durante el sismo que afectó al vecino país del Ecuador el pasado mes de abril, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, entregó al Grupo de Rescate Urbano USAR, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, integrado por 16 hombres, un reconocimiento a su trabajo arduo y comprometido. Es una gran satisfacción que la alcaldía nos haga un reconocimiento tan especial por nuestra labor diaria que estamos realizando nosotros y en especial lo que hicimos, esta ayuda a nuestro vecino país del Ecuador. Es muy satisfactorio, es el reconocimiento a una labor callada, el reconocimiento a una labor donde ponemos muchas veces en riesgo nuestras vidas y que esto nos motiva para seguir trabajando con mayor empeño, con más fortaleza y con más grandeza y altruismo. Pues nos enorgullece mucho aún más ser pastuzos y representar una institución tan grande como es los Bomberos Voluntarios de Pasto. Nos engrandece mucho, nos alegra mucho y nos da muchas más bases para seguir adelante con esta noble labor. En su intervención el mandatario local aseguró que los Bomberos de Pasto ya son un referente por su labor con sentido humano a nivel regional, nacional e internacional, al tiempo que los invitó a continuar su vocación de salvar vidas en las situaciones más difíciles.